Como la brisa tu voz me acaricia Regresa Toby Love con su nuevo álbum titulado Amor Total ¿Cómo estás Toby Love? Todo bien, contento, trabajando muy fuerte, gracias a Dios ¿Cuáles eran tus expectativas cuando lanzaste este disco? Yo quería tratar de incorporar diferentes funciones a mi nuevo disco Amor Total Tratar de no hacer la misma cosa que yo hice en el disco anterior Funcionar diferentes géneros de música como el reggae, el merengue Por supuesto, 90% de mi disco es bachata Y entré sin saber lo que iba a pasar O sea, en el sentido que musicalmente yo quería llevar a la bachata para otro nivel Todo mi amor eres tú es el sencillo que actualmente está promocionando Un remake de la canción I Just Can't Stop Loving You del rey del pub Michael Jackson Soy super fan de Michael Jackson desde chiquito Y Sergio me trajo esa idea Hey, ¿quiere grabar una canción de Michael, un cover? Le dije, claro, yo soy super fan de Michael Jackson, ¿cómo no? Y grabamos la canción aquí en Miami Y se la mandamos a la radio Y la aceptación fue otra cosa Del público y de la radio La aceptación ha sido increíble Los recibieron con un fuerte abrazo Seis años estuviste con el Grupo Aventura El único boricu entre dominicanos Anthony es mitad puertorriqueño Bueno, mitad, mitad Pero tú eres el único 100% boricu Háblame un poco de lo que fue tu paso por el Grupo Aventura Bueno, fue interesante Yo a los 16 años empecé con ellos Somos del mismo barrio, en el Bronx Y me invitaron a cantar con ellos Y yo desde el principio creí en la música de la bachata La bachata para mí es como el R&B El R&B es rhythm and blues La bachata es ritmo y amargue Que es la misma cosa Me fui con ese concepto Y la verdad es que la experiencia con ellos Fue inolvidable Son mis hermanos Y yo siempre hablo con ellos Ellos siempre hablan conmigo Me apoyaron desde el principio de mi carrera Hola, ¿qué tal amigos? Te habla Toby Love La voz de la juventud Y estás viendo Ultra Fiesta Estás viendo Ultra Fiesta La voz de la juventud La voz de la juventud